Por unos ojos café y unos labios muy rojos Ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar, pero es que mi chaparrita Ella siempre será de todas la más bonita Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Porque soy tan celoso mi vida Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Ella siempre será de todas la más bonita Y no la puedo dejar ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Que no hay nadie que hiciera sentirme feliz y orgulloso Gracias.